Bueno, lo básico, principal para crear una fogata, se requiere de muchas habilidades. Muchos las experimentan con grandes cosas, grandes posibilidades, grandes materiales, instrumentos que producen el fuego fácilmente. Yo en este momento hice un algodón con alcohol, saqué bastante colocho de madera, como lo pueden ver. Puse encima el algodón con alcohol, prendí. Básicamente, yo pienso que dentro de 10 minutos ya puedo tener mi cena. Ya el fuego ya está haciendo la de las suyas. Y lo más básico es, siempre que salgas a la montaña, ande algodón. Por ahí vemos un montón de cosillas que pueden ser bulto, pueden ser innecesarias. Tenemos un foco, ahí lo podemos ver, de energía solar está cargando, de baterías también. Bien, algo pequeñito. Alcohol, algodón, sirve para muchas funciones. Desinfectar una herida o, en caso necesario, poder crear un fuego, que ya lo estamos logrando, ya lo logramos. Y en un lugar acá tan lindo, tan hermoso, que me gusta venir, ¿por qué no venir a hacer un desayuno sanamente? Tengo demasiado más bien, logré extraer bastante material para fuego. Así que, aunque estén mojados, porque vemos que están húmedos. Pero de ahí depende, del principio de una fogata, depende esa leña que está ahí mojada. Porque sucesivamente la vamos a poner de punta para que vaya quemando y destilando. No soy un experto en fuegos, mucho menos dar clases de fuego, no. Pero me como un desayuno en cualquier parte de alguna montaña que yo pueda facilitar y hacer mi juego. Siempre y cuando anden mis cosas necesarias. Y lo necesario siempre te salva la vida.